Muchas gracias por venir acá a encontrarnos todos y me ha gustado especialmente la ciudad. Ahora no puedo decir por qué, pero hay algo magnético con la ciudad. Yo voy a decir que hoy me fui al peluquero y me corté todo el pelo aquí, dejé un pedazo de mí acá. Y ahora voy a comprar mi cuaderno para empezar a contar desde el principio esto. Y sobre el diario, si estoy en ese tópico normalmente, pero no el tópico infantil para nada, sino el tópico de diarios como estructura para escribir. Yo tengo quizás una herencia buena pero un poco fatal que es la poesía y es fatal para los escritores de novelas o los escritores de textos más densos porque no sabemos expresarnos sino en imágenes. Es por eso que un diario me permite hacer la acción más directa y obligarme a eliminar un poco las imágenes para que todos los días pase algo nuevo en las páginas. Entonces la forma del jornal me obliga a que hayan episodios directos y a evitar de evacuar las imágenes. Es por eso que me gusta la forma del jornal. Yo vivo en un país donde un buen momento de soledad se agradece porque es un país donde se vive una vida colectiva. Y el diario es un comodín para poder jugar esa carta, para poder hacerlo perfectamente. Y para mí lo ha sido. Y el jornal intimo es el joker en hecho, en el juego de cartas. Es decir, yo saco mi joker para poder isolarme y tener ese momento de soledad. Yo encontré los diarios originales que escribí a los siete años justo a la muerte de mi madre. Estuve de viaje y cuando volví a casa, escribí esos diarios con mucho cuidado. Yo los he manipulado dramaturgicamente. Yo los he elaborado dramaturgicamente. Siempre digo aristotélicamente con introducción, nudos y desenlaces aunque no se nota. Entonces en ese momento yo siento que nada quité, que yo tengo como un termómetro, un barómetro, algo interior que mide. La temperatura o el tiempo en que momento debo cortar o no, eso es un tiempo que el escritor lo tiene intimamente. Es como un barómetro interior, un termómetro interior, el de la escritura, que me dice cómo tengo que escribir y a qué momento. Y ella no tuvo la impresión de haber enlevé del material. Está también en los límites de la verosimilitud que hablaba. Y siempre en los límites de la vraisemblancia, de la vraisemblancia, de la que hablaba. Cuando terminé de escribir el diario de la infancia, Yo quemé todos los originales, con mi prima, con mi única familia. Cuando terminé de escribir la primera parte, el journal de la infancia, j'ai brûlé todos mis jornais intimes. Ya no había tiempo para más. Con mi madre, que es la única familia que me resta. Y entonces retomé los de adolescencia, que no existen, los he quemado, que me parecen mucho más divertidos. Y ella ha hecho el mismo trabajo a partir de su jornal de adolescencia, que no ha brûlado. Me dejó la memoria de su generación, de ella misma y de un país. Y me parecía que no debía dejar esos diarios a la mano porque no hubieran sido comprendidos si yo después desaparecía. Era irresponsable el acto de dejarlos vivos. Entonces, si ella les ha brûlés, es porque ella consideró como irresponsable de los dejarlos ahí, porque otros podrían leerlos. Y que en realidad, su madre, ella le dio la memoria, ella le dio a todo un méritaje, su país, su historia, su país. Y es eso que ella quiere mantener de su madre, y no esa culpabilidad y esa denunciación de niños, que ella no quiere que sea mal interpretada por otros lectores. Suerte que los niños no sean los presidentes de los países porque son muy crueles. Heureusement qu'il n'y a pas d'enfants présidents porque son realmente crueles. Y sobre todo porque esta madre es un símbolo de una gran alma artistica que pare, y ha parido otro artista. Entonces es como una matriusca. Esta madre, en el libro, ella es artista y ella la ha enfanté d'una artista. Y es como una figura de poupées russas. Una dentro de la otra. La pequeña hija que será artista y que ha sido enfantada por esta madre artista. Hay tres generaciones de cubanos nacidos tras la Revolución. La primera generación, que es la de mi madre, que es una generación creativa y muy, 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 muy ilustrada, que devino en nosotros y nacimos en la Revolución. Hay tres generaciones de Cuba, tres generaciones después de la Revolución. Hay la generación de su madre, que es la madre del libro, de gente extremadamente dinámica y, y, por lo general, muy cultivada. Y esta generación-la ha enfantado su generación a ella, nació en los primeros años 70. Hay como una especie de visión de que la realidad es una cosa y la cultura es otra. la necesidad y la cultura y uno se refugia en el mundo de la poesía, del cine y baja muy pocas veces a la realidad que es muy cruda y algo que es muy importante en la literatura cubana y que se ha perdido mucho, que es la verosimilitud y algo que fue muy claro para ella también y que se ha perdido en la literatura cubana es la vraisemblancia creo que hemos llegado a ser lo surrealista maravilloso en este momento y para ella la literatura cubana es un surrealismo maravilloso a ese punto llegamos que el personaje tiene la patente de corso la posibilidad de exponerse en una sociedad donde todo está prohibido y decide por lo menos exponerse a ella ya que no puede exponer la ideología o otra cosa más valiente así que ese obra no es mío sino de la fundación de la nacionalidad cubana ¿por qué yo no lo expliqué así? porque ahí hay dos libros un libro para Cuba donde todo está explícito y un libro para que tú entiendas todo lo que entendiste pero si me hago muy explícito me convierto como los escritores de l'exilio que escriben para el mundo porque no tienen un lector natural ¿comprende? entonces ella dice que todo está, todo está, todo está, sobre la neige un cubano lo comprende directamente y que ella, ella, escribía para los cubanos y que, en realidad, ella nunca pensó, incluso, a explicar todo esto a su lectores porque ella no escribía para los extranjeros ella no es una escribía de la exil que tiene un público extranjero y que explica eso ella, ella, la llamó así pero para hacerlo más contradictorio el libro está prohibido en Cuba así que voy a tener lo que seguir explicando hasta que lo dejen publicar para mis lectores ce qui es terrible c'est que el libro es siempre interdito a Cuba entonces el lectorat natural al que su prosa se adrece no le lee no le lee